Soy Guillermo Sierra Conde, hermano de Abel Lázaro Machado Esconde. Yo me encuentro en mi trabajo, no puedo demorarme. Necesito que cualquier organización de derechos humanos, la Oltu, la O... No sé quién, urgente, alguien se comunique conmigo. A mi hermano le acaban de torturar, le acaban de cagar a golpe, sin hacer nada. El segundo de la prisión de Kibikán. Lo tiene lleno de moretones, arañazos, lo reventó contra una reja porque lo quiso meter por una compañía que tuvo problemas. Donde el jefe de todas las prisiones lo sacó. Y él fue y lo quiso meter porque le dio la gana. Y no le bastó y lo torturó. Y la que metió contra una reja, está lleno de moretones, pueden ir a verlo ahora mismo. Acabaron con él, un niño que tiene trastorno personal y orgánico que se ha intentado quitar la vida siete veces, que no lo pueden agredir y miles de cosas. Así que necesito que alguien me ayude.